¿Qué es la posibilidad de transmisión aérea de este virus? En condiciones de aglomeración, use la mascarilla para protegerse y va a ser como una recomendación, pero se mantendrá la obligatoriedad en todos los consultantes a los establecimientos asistenciales. Dado que se incorpora esta nueva vacuna y que parte con un esquema de vacunación anual, ya no será necesario el pase de movilidad visto a la alta cobertura que tenemos en forma poblacional, por lo tanto se descontinuará la exigencia del pase de movilidad. El pase de movilidad también ha sido una herramienta que nos ha permitido impulsar la vacunación y no queremos que el pase en este momento se va a dejar de utilizar, pero vamos a tener la posibilidad de volver a exigirlo en el futuro si es necesario, dependiendo cómo evolucione la situación epidemiológica. Respecto a los aforos también se eliminan las limitaciones de aforo, vamos a promover la ventilación de todos los lugares. Ustedes saben que habiendo riesgo de transmisión aérea es muy importante el que los lugares estén bien ventilados, se va a avanzar en mejorar las condiciones estructurales de ventilación en todos los ambientes cerrados. Hay que aprovechar también el cambio climático en el que nos estamos acercando hacia la primavera, que empieza mañana, y que por lo tanto hay más posibilidad de estar al aire libre y todo eso va a redundar en un menor riesgo de contagio para la población. Mantendremos la estrategia de comunicación de riesgo. Sabemos que están muy desafiados por el hecho de que las personas han disminuido su percepción del peligro del COVID. Queremos que ustedes nos ayuden en mantener esa percepción de que tenemos que seguirnos cuidando. Nosotros lo que estamos haciendo en esta fase de apertura es ajustar las medidas, pero mantener una preocupación a nivel de gobierno y a nivel de sociedad respecto de la importancia de protegerse del contagio. Por eso es que mantenemos la recomendación de las mascarillas y por eso es que estamos incorporando nuevas vacunas para proteger a las personas más vulnerables. Vamos a mantener estrategias de comunicación, vamos a mantener el punto COVID al menos una vez por semana. Vamos a mantener la difusión de los puntos y estrategias de vacunación, las estrategias de educación en los territorios. Se van a fortalecer las alianzas estratégicas con el intersector y todos los actores para que impacten las medidas sanitarias. El trabajo con ustedes mismos, con los medios de comunicación y con líderes de opinión para que se mantenga la preocupación respecto al tema del COVID-19. El COVID-19 no se va a ir, va a seguir con nosotros en esta fase de apertura. Nosotros lo que estamos haciendo es adecuarnos a esta realidad en que seguiremos viviendo con este virus y que por lo tanto tenemos que incorporar el virus a la campaña nacional, el programa nacional de vacunación en forma similar a lo que es la influenza, pero con los grupos de riesgo adecuados a lo que significa el COVID-19. Esas son las medidas que yo voy a anunciar hasta el momento y le voy a dar la palabra al subsecretario de Salud Pública que va a hablar del tema de testeo, trazabilidad y medidas de frontera. Y después el subsecretario de redes va a hablar sobre la respuesta a la red asistencial y posteriormente daremos la palabra para atender sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministra. Efectivamente, este es un virus con el cual seguiremos conviviendo y por eso son tan importantes estos pilares de la respuesta que se mantienen. Uno de ellos que es fundamental tiene que ver con la capacidad de un testeo que sea oportuno cerca de las personas y que por ende nos permita que quienes están infectados por el virus puedan entrar en un aislamiento que evite que contagien a otras personas. Para eso estamos desarrollando nuestra estrategia Geometesteo que tiene varios pilares. La primera tiene que ver con mantener la capacidad diagnóstica por PCR que tenemos instalada en el país que va a seguir siendo disponible para la población. Así como también todas las estrategias de búsqueda activa de casos desplegados en puntos estratégicos que van a ser ubicados según la situación epidemiológica. Por ejemplo, actualmente estamos desplegados en muchos puntos del Metro de Santiago, entre otros lugares de alta concurrencia. Estamos avanzando asimismo en un incremento de la disponibilidad de test de antígeno en los puntos de búsqueda activa como también en la red asistencial, de tal manera que cualquier persona, ya sea por búsqueda activa o concurriendo a Centro de Salud, pueda testearse de manera expedita y gratuita. Adicionalmente, el día de ayer dimos a conocer un pilar adicional de nuestra estrategia Geometesteo, que es el acceso a antígenos autoaplicados en tres pasos. Esto considera una estrategia en la cual, a un bajo costo de menos de 3.000 pesos, las personas van a poder acceder en más de 1.000 farmacias adheridas del país a poder comprar test autoaplicados, test nasales de antígeno, para que en su vida cotidiana puedan incorporar el testeo como parte de sus decisiones. Queremos que en esta cotidianidad las personas, si se levantan un día y se sienten mal, puedan testearse y tomar una decisión de mantenerse en aislamiento o de eventualmente, si están negativos, poder hacer su vida con mayor normalidad. Sí recordando que cualquier persona sintomática respiratoria, incluso con un test de antígeno negativo, debe siempre ocupar su mascarilla. Por lo tanto, con esta estrategia fortaleceremos para esta nueva fase la posibilidad de acceder de manera rápida, expedita y cotidiana al testeo, que es uno de los pilares fundamentales. Con respecto al aislamiento, queremos transmitirles que la estrategia de residencia sanitaria se mantendrá. Eso significa que todas las personas que, por vivir con muchas otras personas y no poder tener espacios adecuados, van a poder seguir yendo a una residencia sanitaria. Lo mismo que personas que eventualmente vivan solas y que necesiten de otras personas para ayudar en sus cuidados, todas esas personas podrán seguir asistiendo a residencias sanitarias que estarán disponibles para poder hacer un aislamiento. Esta es una estrategia que nos parece fundamental mantener el tiempo y que estará de manera gratuita disponible para la ciudadanía. Asimismo, en el pilar de aislamiento nos parece fundamental el que avancemos en línea de lo que también están realizando muchos otros países, que es a reducir el tiempo de aislamiento de 7 a 5 días. Esto es coherente con las recomendaciones internacionales, también con lo que dentro de nuestro Consejo Asesor Externo hemos discutido, y que apunta a que la mayor cantidad de contagios se producen antes de desarrollar síntomas o durante los primeros días del desarrollo de síntomas. Por eso nos parece fundamental que incrementemos la cobertura de las personas que están cumpliendo efectivamente su aislamiento y hacerlo de una manera que sea más acotada en el tiempo, con lo que se incrementa la adherencia y observancia a este aislamiento que sigue siendo fundamental como parte de la estrategia. Con respecto a los aspectos de vigilancia y fronteras, nosotros durante los primeros días de septiembre implementamos cambios al manejo de fronteras. La mayor parte de esos cambios se mantienen vigentes con respecto a los requerimientos para el ingreso al país. Solo mencionar que sigue siendo un pilar fundamental de la respuesta a la pandemia, una vigilancia genómica que implica un testeo en los puntos de frontera para saber cuáles son las variantes que están circulando. Estamos trabajando para que ese proceso de vigilancia sea lo más eficiente posible, de tal manera que con un testeo a un número menor de personas podamos seguir manteniendo una buena capacidad de saber qué variantes no solamente están circulando en el país, sino qué variantes están ingresando al país. Y para eso estamos realizando acciones coordinadas con múltiples ministerios involucrados en el manejo de fronteras, con lo cual queremos asegurar que el ingreso al país sea expedito, seguro, pero que nos siga entregando la información de vigilancia necesaria. Al interior del país estamos fortaleciendo nuestra capacidad de vigilancia en los centros Sentinela, que ya existen para enfermedades respiratorias, fortaleciendo para que tengan mayores capacidades para poder entregarnos información de cómo está evolucionando la pandemia en nuestro país, tal manera de siempre contar con la mejor información epidemiológica, que en caso de ser necesario nos entregue información oportuna para reevaluar las medidas siempre que esto sea necesario. De esta manera avanzamos en múltiples pilares, la vacunación, vigilancia, testeo, y también en pilares fundamentales como el tratamiento, para lo cual el subsecretario de redes asistenciales nos entregará cuáles son los avances y en qué materia seguiremos trabajando para entregar mucha protección a la ciudadanía en esta nueva fase de apertura. Subsecretario. Muchas gracias, muy buenos días, ministra, subsecretario. En esta fase de apertura es importante recalcarle a la ciudadanía que desde la subsecretaría de redes asistenciales, primero, vamos a mantener la conversión de camas y la integración público-privada de todas las camas UCI e intensivo del país con el fin de mantener una red integrada y en el caso de ser necesario poder hospitalizar a cualquier paciente que así lo requiera. Es importante considerar que en el periodo que estamos hoy día es el mínimo histórico del porcentaje de pacientes graves por COVID-19 que están utilizando camas que hoy día no superan 90 pacientes en ventilación mecánica en la red integrada público-privada. En este sentido queremos ser muy claros que durante de marzo a la fecha hemos tenido entre un 5 a un 10% de pacientes por COVID-19 que han ocupado camas UCI, lo que representa un mínimo histórico en relación a los años anteriores de la pandemia. En este sentido continuaremos con la integración, con la conversión de camas, reforzaremos también la hospitalización domiciliaria con el objetivo de mantener la red asistencial a punto para poder recibir a cualquier paciente que así lo requiera. Además, queremos contar que a partir del 1 de octubre entrará en vigencia un nuevo decreto GES que incluye el tratamiento de rehabilitación para todo paciente COVID que lo requiera tanto en el sistema público como privado. Y finalmente estamos integrando a los arsenales farmacéuticos de todos los hospitales del país nuevas terapias antivirales específicas para el COVID-19 con el objetivo de mejorar los resultados que tenemos hoy día a los pacientes que lo requieran. En este sentido, hoy día ser claros que la red asistencial está preparada, seguimos monitorizando la ocupación de camas, el estado de la red asistencial y como lo dijo anteriormente la ministra y el subsecretario cuadrado, hoy día vamos a seguir desplegando y mejorando las distintas herramientas de testeo, de aislamiento y también de la respuesta de los sistemas sanitarios para enfrentar esta nueva frase que se está declarando. Muchas gracias, con eso damos por terminado este punto y abrimos preguntas a la prensa. Ministra. Ministra, por acá. Sí. ¿Cómo está? Un gusto en saludarla. Simón Oliveros de MEGA. Sí, gracias. Buenas tardes. Si nos pudieras hacer la aclaración exacta con el caso de los colegios, hay muchas dudas por parte de los apoderados, si bien se entiende que no es obligatorio los colegios, ¿qué se superpone primero? ¿La norma del gobierno? ¿Y qué pasa con los establecimientos que eventualmente pudieran mantener la obligatoriedad de la sala de clases? Ellos no pueden hacer eso si lo pueden aclarar y con Peri Manzana más o menos cómo funcionar en los colegios, por favor. Sí, nosotros lo que estamos dando a conocer es la recomendación sanitaria. Nosotros estamos diciendo que la mascarilla, me imagino que te refieres a ese tema, que la mascarilla ya no va a ser obligatoria, sí va a ser recomendada en momentos de aglomeración en los lugares, especialmente en el transporte público, como dije, tanto privado como colectivo. Y por lo tanto, desde el punto de vista del Ministerio de Salud, no sería exigible. Por supuesto que las autoridades de educación se van a referir al tema del manejo de las restricciones o de las normas de cada una de las escuelas. Quería complementar ese tema, Ministra, porque, claro, buenos días, Pamela Araya de TVN, subsecretario, buenos días. Hay muchos papás viendo a esta hora este anuncio, entonces están con la consulta de, bueno, pero si el colegio dice que es altamente recomendable y el colegio dice, bueno, mi hijo tiene que usarla, o si los padres, por ejemplo, deciden en un consejo escolar y dicen, ¿sabe qué? Yo creo que en mi colegio sí todos los niños deberían usarla. ¿Eso se va a regular o va a quedar al criterio finalmente de la comunidad ecuativa o no? Eso lo va a regular el Ministerio de Educación. Lo que yo quiero decir transmitirles es que nosotros como gobierno hemos sido muy cuidadosos en todo lo que ha sido la vuelta presencial a clases y por eso se han tenido medidas extraordinariamente de cuidado respecto al tema escolar. Por eso se les pidió que usaran mascarilla a pesar de que no se usan en otros lugares, cosa que nos han enfatizado a través de distintos medios en estos últimos días. y también hemos hecho un esfuerzo especial en la vacunación de los niños. Chile es un país que tiene una cobertura estrella en cobertura de vacunación de niños y por lo tanto eso nos hace estar muy seguros, además de todo el monitoreo que tuvimos durante este primer semestre respecto de la situación y de los brotes que hubo en la escuela, de que son lugares seguros y que los papás deben estar tranquilos de enviar a los niños en la escuela. Ahora, respecto a lo que defina cada comunidad educacional, eso lo tiene que definir el Ministerio de Educación. Hola Ministra, Subsecretario, ¿qué tal? Ángela Raimann, ahí sí, sí. Ángela Raimann, periodista de CNN. Hola. Quisiera, tengo muchas dudas con respecto a esta primera fase del plan paso a paso. Esto quiere decir que las comunas pueden retroceder, por ejemplo, a lo que es bajo impacto sanitario o en realidad ya no se van a considerar las otras etapas que también existen en el plan paso a paso, porque estas también, por ejemplo, consideran el pase de movilidad obligatorio, las mascarillas en espacios cerrados, dependiendo de lo que cada fase condiciona, ¿verdad? Estos cambios, no quiero decir eliminación, sino que la condición del uso de las mascarillas únicamente en espacios de establecimientos de salud va a ser para todas las fases del plan paso a paso, la eliminación del requerimiento del pase de movilidad va a ser para todas las fases del plan paso a paso o estamos hablando de esta primera fase de apertura. Y en ese sentido también, desde el primero de octubre, ¿todo el país estaría en esta fase de apertura? Sí, desde el primero de octubre todo el país va a estar en la fase de apertura. Como decíamos, la pandemia no es que no ha terminado. La pandemia, el que define el término de la pandemia es la Organización Mundial de la Salud. Lo que nosotros estamos reconociendo en este momento es que el virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, no se va a ir, va a seguir con nosotros y por lo tanto nosotros en esta fase de apertura lo que estamos es adecuándonos al vivir con este virus y por lo tanto que nuestras medidas tienen que ser acordes a esa nueva convivencia que tenemos con el virus. Vamos a pasar todos a la fase de apertura. Ciertamente hay un cierto nivel de incertidumbre de que surja una nueva variante porque el virus no ha desaparecido y que sea más agresiva y por lo tanto no podemos asegurar que en el futuro no debamos retroceder. Por eso decimos que el plan sigue vigente. Lo que sí es que la vacunación, al incorporarse una nueva vacuna en una fase anual y que va a ser para los grupos vulnerables, implica el que no va a haber un incentivo obligatorio dado que ya tenemos una cobertura lograda para tener el pase de movilidad. Por lo tanto no vamos a hacer exigible ese pase de movilidad. Pero en el futuro, por cierto, si la situación cambia, si requerimos vacunar al grueso de la población y tenemos que dar incentivos para ello, por supuesto que vamos a retroceder en la fase y vamos a estudiar la posibilidad de volver a implementarla. O sea, es una situación dinámica, tenemos que ser humildes, hemos aprendido mucho, pero también sabemos que este es un virus que sigue evolucionando, que siguen habiendo variantes y por lo tanto lo que estamos informando en este momento es una muy buena noticia en el sentido de que estamos en una situación en el que podemos ajustar estas medidas, pero eso no significa que en el futuro, si el escenario cambia, las tengamos que reajustar. Comprendo eso, pero entonces ahora semana a semana, cuando ustedes hacen este diagnóstico de cada una de las comunas cuando avanzan y retroceden, ¿eso va a existir o va a ser en determinados momentos cuando la ocasión lo determine? No, todas las semanas vamos a seguir dando cuenta de la situación que hay a nivel nacional y tal como se ha hecho hasta el momento, o sea, dar cuenta cuál es la situación en cada una de las localidades. Buen día, Camila Figueroa de las Últimas Noticias. Tengo una consulta sobre las vacunas bivalentes. Actualmente en Chile, ¿cuál es la vacuna bivalente que está aprobada o que están aprobadas? Y tengo entendido que se va a aplicar solo en grupos de riesgo de manera anual. ¿Eso es anual se refiere a una vez al año o cada seis meses como se están aplicando las dosis de refuerzo? Las vacunas tienen que ser autorizadas por el ISP, es una vacuna que contiene la cepa Omicron y la nativa. Ya fue autorizada por el FDA y ya está en uso en otros países. Esa es la vacuna que se va a usar. Cuando se define que es anual, se va a tratar de que sea anual, no semestral. De todas maneras, también eso está en evaluación dependiendo de cómo sigue evolucionando la situación y el nivel de respuesta de las personas vacunadas frente a la eventual resurgencia, digamos, de casos o de nuevas variantes. Ministro, secretarios, buenas tardes. Rafael Martínez, periodista de Inicia Radio y Radio Corporación. ¿Acerca del plazo en que empiezan a regir esta medida que usted anuncia el día de hoy? ¿Comienzan a regir a partir del día 1 de octubre todas o hay una gradualidad al respecto? Del 1 de octubre comienzan todas. Por eso lo estamos anunciando con suficientes días. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar, porque terminaría la alerta sanitaria, entonces, este 30 de septiembre, ¿qué va a ocurrir con los trabajadores que están con licencia por COVID-19, están obligados a volver a trabajar? Sí, la alerta sanitaria no termina. La alerta sanitaria se renovará hasta fin de año, porque justamente la emergencia sanitaria internacional aún no ha terminado. Nosotros estamos entrando a una nueva fase del plan, pero no hemos dado por cerrar la pandemia. Y además, todo el periodo epidémico, a pesar de que ahora estamos en un periodo no epidémico, en todo el país estamos con las cifras bastante bajas, ha significado un impacto en la red asistencial que permanece. Es decir, por ejemplo, esta disrupción que hemos tenido en la atención de salud, las listas de espera que han aumentado por el hecho que bajó la productividad durante los años de pandemia, son situaciones que tenemos que seguir enfrentando y para lo cual necesitamos todavía tener acceso a ciertas herramientas que facilitan la alerta y además que nos permite tener este espacio de seguridad en el sentido de las medidas que estamos implementando y que podamos retroceder en caso de que ocurra cualquier inconveniente o que aparezca una nueva variante y que empiece a ingresar al país y genere problemas. Tenemos que entender que está una situación siempre dinámica, que nosotros vamos a estar atentos y alertas, que necesitamos que la gente siga con el autocuidado, necesitamos que las personas que tienen síntomas respiratorios sigan usando mascarilla, necesitamos que las personas cuando tienen síntomas hagan el autotesteo o concurran a los sistemas asistenciales que se autoaislen, que se continúe con el lavado de manos y que se mantenga esta cultura que hemos logrado en respecto al uso de la mascarilla y al cuidado de las medidas respiratorias porque eso nos va a servir no solo para el COVID sino que para todos los otros virus respiratorios que enfrentamos año a año. Muchas gracias. La alerta se mantiene hasta diciembre, así que se mantienen todas esas medidas. Muchas gracias, gracias a todos y espero que contribuyan a una buena comunicación de riesgo, a que la gente, si bien se alegre con el hecho de que algunas medidas se liberalizan, no significa que aquí se está dando un chip libre ni nada por el estilo, sino que tenemos que seguirnos cuidando porque seguimos viviendo con el COVID y vamos a seguir mucho tiempo más con él. Muchas gracias. 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 Gracias.